Sende a Dios, Sara, donde piensas que no hay Él logra de manera así, no podremos entender Él me guiará, a su lado estaré Amor y fuerza me darán, el camino harán Donde no lo hagan El camino en la soledad me guiarán Y agua en el desierto encontraré La tierra pasará, su palabra eterna es Él hará algo nuevo Sende a Dios, Sara, donde piensas que no hay Él logra de manera así, no podremos entender Él me guiará, a su lado estaré Amor y fuerza me darán, un camino harán Donde no lo hagan Por camino en la soledad me guiarán Y agua en la soledad me guiarán Y agua en el desierto encontraré La tierra pasará, su palabra eterna es Él hará algo nuevo Él hará algo nuevo Amor y fuerza me guiará Y agua en la soledad me guiarán Y agua en la soledad me guiarán